Got it, got it. Acá es, ¿no? Ya está compartiendo. Ahora deja de compartir pantalla. A ver, voy a admitir a todos, ¿ok? Bueno, son veintitantas personas. Yo tengo que mirar unos correos. Ya estamos transmitiendo. Muy bien. Ya estamos transmitiendo. Ok, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida a este primer día de curso del Instituto Ser Padres. Mi nombre es Michelle Saenz. Estoy aquí con Humberto Chávez, que va a ser el ponente del día de hoy de este primer día de curso. ¿Sí? Entonces vamos a darle la bienvenida a Humberto para que nos pueda hablar del tema que teníamos pendiente el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo igual este día de curso, pero solo van a poder tener la certificación las personas que estén en vivo con nosotros. Es decir, dentro de esta sala de Zoom. Bueno, entonces, adelante, Humberto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Yo sí te escucho bien. Sí, señor, se lo escucho bien. Escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Se los escucho bien. Buenas tardes. Estoy... Bien, estoy revisando cómo se ve por la transmisión. Por la transmisión que estamos haciendo también por Zoom. Y bueno, voy a compartir pantalla. Uy, ¿puedes darme, por favor? Sí. Te doy el acceso en unos minutos. La opción para poder compartir pantalla. De hecho, sí, te lo voy a dar en un segundo. De hecho, nos gustaría también poder saber quiénes nos acompañan el día de hoy, que nos puedan dejar en el chat, por el chat, a qué se dedican, si son madres, si son padres, si son psicólogos, porque sé que hay educadores, psicólogos, psicopedagogos. Y más que todo, para poder saber qué necesidades están teniendo en el tema de crianza, por ejemplo, que ya nos han comunicado, o qué retos están teniendo para poder abordarlos con mejor apertura dentro de este curso. Yo les agradecería muchísimo que nos vayan comentando qué expectativas tienen y cómo es que nosotros podemos ayudar, ¿sí? Breve, te doy. Sí, la idea es poder entretener una conversación dentro de lo que se pueda, poder exponer lo que les he traído sobre este tema tan interesante que es el ser padres por primera vez, y el también poder atender las preguntas, los comentarios que vayan surgiendo en la transmisión en vivo que se está dando ahora. Estoy tratando de entrar al fanpage de Ser Padres para poder ver la transmisión y compartirla, pero no se puede. ¿Sabes por qué no se puede, Michelle? Yo me fijo un segundo, a ver si nos dan unos minutos para que todo este tema de la transmisión se pueda ver bien y otras personas también se puedan beneficiar. les vamos a agradecer mucho la paciencia. A ver, en segundos. Personas. Por aquí, por mi casa, se están reventando unos cohetes. Hay gente de... Año nuevo. Colombia, de México, Pilar, Jessica de Colombia, Alicia dice... Gloria, de Medellín, de Colombia. me interesa como formación, pero también porque planteo planeo algún día tener hijos, dice Claudia. Bien. Entonces, no funciona bien. Humberto, ya se está transmitiendo en la página. Si quieres, te mando el link para que lo puedas compartir. A ver, por favor. Bien. Bien. Entonces, Norma, yo la conozco por acá, Norma González, también de México. Bien. Entonces, felizmente, gracias a la tecnología, podemos pues vernos, conocernos, compartir las experiencias que tenemos en general sobre diversos temas relacionados a la psicoterapia, a la terapia de pareja, a la terapia de familia, el Instituto Ser Padres está iniciando, yo formo parte, Michelle, también en el staff del Instituto. Estamos iniciando pues este ciclo de clases que están siendo proyectadas por Zoom, por 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 Live y, bueno, con ustedes aquí compartiendo este espacio con nosotros. el tema de esta clase es ser padres por primera vez. La idea es poder conversar, poder pues profundizar un poco, reflexionar un poco sobre esta situación, que es la de ser padres por primera vez. Conversar un poco sobre los miedos, sobre las inquietudes, sobre las reflexiones, sobre las preguntas que vayan apareciendo sobre este tema. Por acá, Yeli dice, buenas tardes, soy madre, psicóloga. Bien, entonces son varias personas las que están acá, hay 37 personas y van ingresando más. Yo los estoy leyendo a todas. Para ayudarte con los comentarios. entonces, este es el tema que nos trae a este encuentro, el tema de ser padres por primera vez. pues la idea es conversar sobre esto, sobre las personas que pues van a ser padres por primera vez, las personas que no tienen experiencia previa sobre la paternidad, la maternidad. En primer lugar, me voy a presentar, yo me llamo Carlos Humberto Chávez Ruiz, soy licenciado en psicología por la Universidad de Lima, soy terapeuta yestal, terapeuta yestal relacional, psicoterapeuta humanista existencial, desde el análisis existencial y logoterapia, formación, tengo una formación en focusing, en terapia experiencial, soy arteterapeuta también, me formé en psicología analítica yunguiana, la parte teórica, tengo formación en terapia sistémica, me formé en terapia de parejas, estoy formándome en terapia diccioniana también, en suicidología, prevención del suicidio, pertenezco al instituto Ser Padres, dirijo un instituto que se llama el Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, un instituto de arteterapia y APAEL, que es la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, la institución que, pues, una institución que forma logoterapeutas aquí en Perú. y bueno, entramos de lleno al tema Ser Padres. Para esto yo les había traído una serie de preguntas, reflexiones que podríamos hacer nosotros. Tengo entendido que ahora hay un público bastante diverso, un público pues que en donde van a ver, en donde hay pues psicólogos interesados en este tema, en donde hay padres primerizos, en donde hay profesores, son muy diversas. Entonces, estas son preguntas que uno como padre primerizo podría hacerse para poder pues tener más claro cómo está, cuáles son las expectativas que tiene, cuáles son las dificultades que tal vez por ahí presenta ante esta idea en principio y esta idea que se va a concretar porque estamos hablando de algo que va a suceder que es la paternidad la maternidad por primera vez. Las preguntas por ejemplo una podría ser ¿por qué queremos ser padres? Importante que nos hagamos esta pregunta hay algunos que puede que ya se la hayan hecho pero profundamente ¿cuál es el sentido para mí de ser padres? ¿qué es lo que busco? ¿para qué? ¿quiero ser padre? ¿para qué quiero ser madre? Otra pregunta el sentido sobre todo ¿no? cuando hablamos de sentido pues podemos referirnos a la dirección al objetivo pero también nos podemos referir al sentir ¿cuál es el sentir que nosotros cuando hablamos de paternidad o de maternidad ¿qué sentimos? ¿para qué queremos ser padres? entonces ¿qué nos mueve a qué nos ha movido a decidir ser padre o ser madre? Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el apoyo que recibimos de nuestra pareja? Hay distintas situaciones situaciones en las que los padres son padres separados y tienen que lidiar con esta situación pero esta pregunta igual sigue siendo válida ¿cuál es el apoyo que tenemos de nuestra pareja? o del padre o de la madre de nuestro futuro hijo ¿cuáles son los valores que esta persona tiene? ¿cuáles son los valores que tengo yo? desde mi experiencia en terapia de parejas y en terapia también con con padres primerizos y en general padres que quieren trabajar conjuntamente con sus familias y con sus hijos en prueba tener un mayor entendimiento entre ellos una mayor comunicación pues sucede entre los padres esto ¿no? cuando los hijos son pequeños no se detienen a reflexionar sobre cuál es la idea que él tiene de ser padre de la paternidad en general y la madre también ¿cuál es la idea que cada uno tiene? ¿cuáles son los valores que este que que los padres sienten que tienen que que de alguna manera promover en el hijo? entonces cuando uno va reflexionando pues uno se va dando cuenta que hay una escala distinta que hay una que hay un peso dado por ejemplo a un valor podría ser en el caso de la madre pues no sé la confianza que pone en primer lugar y en el caso del padre que la confianza la pone pues en tercer lugar y las definiciones también van variando la definición de confianza la definición de autoestima la definición de respeto es importante conversar bastante con la pareja o bueno con el padre con la madre la otra persona con la que voy a yo a co cocriar a mi hijo por otro lado otra pregunta válida es ¿cuál es nuestra idea de paternidad o maternidad? ¿cuál es la idea previa con la que yo llego si soy padre ¿no? sobre la paternidad ¿cómo fui yo como hijo? ¿cómo fui construyendo esta idea de paternidad? hay personas que pueden considerar que ser padre pues dos puntos es esto esto o aquello es este ser totalmente responsable de lo que le sucede al hijo pues puede que sea ser padre es ser directivo ser padre es brindar apoyo consuelo ser padre es ser rígido ¿cuál es la idea que yo tengo de padre? ¿cómo la fui construyendo? por acá van con ah ya ya voy a pedirles por el chat me aparece por acá que están preguntando yo les estoy diciendo que nos puedan dejar en el chat más o menos las ideas que tienen acerca de ser padres para ir leyéndolos y poder tener una conversación también hasta que puedan abrir sus micros y podamos conversar ya perfecto entonces esta es otra pregunta que se pueden hacer ¿cuál es la idea que yo tengo de la paternidad o de la maternidad? otra es ¿cómo hemos ido construyendo nuestra idea de maternidad o paternidad ¿desde dónde? ¿cuáles son nuestras figuras referentes de paternidad o de maternidad son nuestros propios padres son pues ideales que nosotros tenemos muchas veces uno va construyendo la idea de paternidad o maternidad desde lo que recibimos como hijos o desde lo que no recibimos como hijos desde lo que nos faltó desde lo que quisimos sin ver pues a nuestro hijo ¿no? ya cuando nazca ya cuando comience a pues explorar la vida en los primeros meses en los primeros años pues depende mucho de nosotros el niño depende en todo sentido en principio ¿no? económicamente socialmente físicamente intelectualmente emocionalmente y luego va siendo cada vez más independiente hasta que llega a ser totalmente independiente nosotros pues tenemos una gran influencia en ellos y tenemos que ver desde dónde hemos ido nosotros construyendo esas influencias en relación a nuestro rol como madre como padre otra pregunta que podemos hacernos es ¿cómo fueron nuestros padres con nosotros? ¿de qué manera nos marcaron? ¿qué tanto nuestros padres y lo que hicieron con nosotros pues qué tanto esto desde el existencialismo se va a decir eso ¿no? nosotros somos lo que hacemos con eso que hicieron con nosotros nosotros no elegimos los padres que tuvimos o que tenemos no elegimos pues que nuestro no elegimos el nombre que tenemos no elegimos el sexo que tenemos no elegimos la nacionalidad no elegimos el hogar español no elegimos el nivel socioeconómico en el que estamos ¿no? no elegimos el papá la mamá y muchas vivencias cuando éramos que tuvimos cuando éramos niños entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos con lo que nos tocó? nosotros estamos construyendo nuestra idea de paternidad o maternidad desde la como desde la idea de padre o el padre o la madre que nos tocó ¿cómo fueron nuestros padres con nosotros? muy importante pregunta que los padres primerizos que están en este lugar viéndonos por el live o aquí presentes pueden hacerse y también son preguntas que uno como psicólogo como psicoterapeuta alguien interesado en este tema o docente pedagogo puede hacerles a las personas para reflexionar juntos sobre pues todo esto ¿no? por otro lado ¿cuáles son nuestras referencias de padres? no solamente pues hablamos de papá y mamá sino también también hablamos de referencias a veces pues papá falleció a temprana edad o mamá pues nunca estuvo pueden pasar hay referencias de todo tipo ¿no? entonces a veces la referencia paterna es un tío o yo voy tomando como referencias ¿no? puede ser este de el padre de alguien ¿no? como me hubiera gustado que mi padre sea por otro lado pues esta reflexión que yo les traigo no cometemos los mismos errores de nuestros padres la idea al fin y al cabo al hacer un proceso ¿no? un proceso personal de reflexión para no repetir los errores que nuestros padres pueden haber cometido es precisamente la de no cometer los mismos errores las mismas omisiones o los mismos excesos que se yo que hicieron nuestros padres dentro de su rol de paternidad ¿no? sino cometer otros errores al fin y al cabo siempre vamos a cometer pues por ahí errores o sea no somos perfectos nadie apunta a la perfección menos en una en un rol como este como la paternidad es mucho el miedo la ansiedad el querer hacer lo mejor que uno pueda este rol pues es eso hacerlo lo mejor que uno pueda un poco desprenderse de todas estas este pasado y y poder no ver las expectativas que tenemos no ver esos miedos no ver tanto nuestro pasado nuestro rol como hijos o nuestras expectativas sino ver a nuestros hijos cuando van naciendo cuando van creciendo cuando van explorando el mundo y acompañar esa vivencia pero para esto evidentemente tenemos que revisar todo esto profundamente digamos que mi gran recomendación para los padres que están siendo buscando ser van a ser padres por primera vez las personas que van a ser padres por primera vez es que profundicen en esto profundicen en su rol como hijo en la idea de padres que tienen que vayan a terapia que hablen con con un profesional puede ser un el profesor pero sobre todo terapia ¿no? yo recomiendo eso sobre todo terapia pues esta reflexión es importante ¿no? que pues la idea es que nos abramos a la posibilidad de poder de vamos a cometer errores pero que no sean los mismos errores que nuestros padres cometieron en principio ¿qué errores tengo miedo a cometer? es otra pregunta que nos podemos hacer ¿cuáles son los 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 errores que yo tengo miedo porque puedo cometerlos porque digo pues ¿qué pasa si mi hijo pues resulta ser muy oposicionista o resulta pues tener valores distintos a los míos o yo no puedo estar a la altura de lo que se espera de mí en mi paternidad o en mi maternidad entonces ¿cuáles son mis miedos? vamos a hacer un ejercicio justamente en relación a esto a los miedos poder explorar cuáles son los miedos que que yo en particular tengo no en general no en general los expectativos los miedos que los padres tienen sino los miedos que yo tengo ¿qué valores quiero enseñarles a mis hijos? entiéndase valores no como pues los valores morales necesariamente sino como lo valioso ¿no? ¿qué es lo que yo quiero que mi hijo considere valioso? pues uno viene con expectativas y eso es evidente uno pues comienza a ser padre o toma un rol el rol de padre con ciertas expectativas y ciertos valores también uno tiene ciertos valores ¿no? la idea es que puedas como que uno pueda identificar cuáles son que uno pueda pues si bien pues conversarlo con papá con la otra persona poder alinear cuáles son los valores poder conversar se necesita para ser padre por primera vez una conversación una una pues una comunicación bastante fluida con con la otra persona con la persona con la que voy a a a co coeducar a a mi hijo por otro lado otra pregunta válida es ¿qué tan abiertos estamos a los valores? a los otros valores porque pues los hijos cuando van creciendo cuando van desarrollándose cuando van explorando el mundo van a retarnos a muchas cosas van a hacernos como ver el mundo de otra forma van a a a chocar con nuestros valores personales van a van a retarnos y van a pues exigir de alguna forma identificar cuáles son nuestros límites nuestra paciencia y bastantes cosas que vamos a conversar después ¿bien? otras preguntas continúo con esto son ¿cuál es mi capacidad de dar amor? ¿no? es una pregunta bastante bastante general pero sumamente importante muchas veces pues los padres están muy centrados en lo que van a dar a nivel físico de dinero si tengo todo lo necesario ¿no? pero el amor algo tan importante que el niño necesita pues es importante que nos hagamos esta pregunta que tanto nosotros tenemos hemos desarrollado esta capacidad y si nos damos cuenta que tal vez no la hemos desarrollado tanto pues trabajarla por ahí hay algunas preguntas o comentarios reflexiones que están haciendo si Michelle por ahí ¿deseas que te las leas? sí no hay problema por ejemplo Alejandra nos nos comenta decidí ser madre años antes de quedar en cinta y al saber que estaba embarazada me volví a hacer la misma pregunta pero fue más serio y la decidí con todo lo que vendría poco tiempo de sueño temores llantos está siendo una experiencia llena de mucho aprendizaje y estoy haciendo lo mejor que puedo te agradezco Ale por tu comentario tan lindo David nos dice yo decidí ser padre el día que entendí que aprendía más de los chicos a los que les daba clase que ellos de mí ciertamente les impartía lo que correspondía a su plan de evaluación pero los niños tienen algo que me lleva a aprender cada día totalmente de acuerdo buenísimo sí eso que dices tú David es muy cierto o sea pues los hijos terminan siendo un espejo en algún momento lo pongo aquí también más adelante pues terminan siendo un espejo de nosotros mismos en el sentido de que nos ayudan a vernos a ver cuáles son nuestros límites cuáles son las cosas que podemos dar que pensábamos que podíamos dar pero no realmente nos damos cuenta que no y la idea es prepararnos para esta para pues llevar a cabo este rol porque pues ser padre es ser responsable en principio el 100% de una persona y la idea es tener claro para qué hemos querido tener hijos cómo cuál es nuestra capacidad de dar cuál es nuestra capacidad de recibir porque uno cuando es padre o en general cuando interactúa con alguien tiene que saber dar saber recibir saber pedir saber sostener saber pues soltar también mucho se habla del nido vacío en algún momento pues vamos a tener que soltar y también vamos a tener que soltar en todo este proceso soltar poco a poco y la soltar al hijo porque el hijo como ya dije pues en principio depende de mí al 100% van pasando las semanas los meses los años y va dependiendo menos de mí y eso significa que yo voy a tener que soltar al hijo ya no va a depender de mí ya no voy a ser la persona que ya no voy a ser su mundo ya no voy a ser su todo comenzando cuando empieza a ir al colegio cuando empieza a salir con los amigos cuando empieza a tener una vida social entonces todo esto es un proceso a veces los padres pues se centran mucho en una etapa dicen pues me centro en la infancia y y tengo que hacer lo mejor que pueda pues sí pero pues a veces uno se olvida de disfrutar la 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 etapa disfrutar la etapa y acompañar la etapa como ya dije el inicio a veces uno se centra mucho en en las expectativas en el tema personal ¿no? no trabaja su propio su propio ser hijo ¿no? hay muchas personas que yo te yo les diría ¿no? para ser buen padre pues uno tiene que trabajar primero sus temas básicos como hijo ¿no? el tema con papá el tema con mamá en terapia es sumamente importante y hay muchas formas de trabajarlo ¿no? sobre todo curar las heridas que uno ha tenido en la infancia sobre todo también ¿no? entonces otra pregunta ¿no? ¿qué qué expectativas tengo de mi hijo? ¿cómo yo me imagino que él va a hacer? y valga en verdad no necesariamente va a cumplir mis expectativas eso ya uno se va dando cuenta cuando van pasando los años y se va a dar cuenta que pues que él decide que él elige que en principio yo puedo pues por ahí hacerle ver ¿no? algunas cosas pero él va a decidir al final ¿qué expectativas tengo yo? ¿qué expectativas me he ido construyendo? me estoy construyendo sobre mi hijo los hijos no son nuestros ¿no? son una proyección no son una proyección nuestra entonces muchas veces los padres se construyen una expectativa del hijo buscando que que él pues va es muy común igual ¿no? que él haga lo que yo no pude entonces él va a hacer lo que yo no pude él va a tener lo que yo no pude él sí lo va a hacer y hay muchos que por ejemplo pues en temas económicos dicen yo voy a darle pues dinero yo voy a darle este solvencia en ese sentido porque yo no lo tuve ¿no? y y luego uno cuando va cuando ese chico va a terapia y uno se da cuenta como terapeuta que pues ese chico lo que necesitaba no era eso lo que el chico necesitaba era la presencia del padre la presencia de la madre un acompañamiento humano un acompañamiento real y a veces uno pues piensa que el hijo es una proyección de uno ¿no? y si yo por ejemplo no logré nunca estudiar lo que quise él sí lo va a hacer ¿no? o si yo quería ser un gran médico y no lo pude hacer mi hijo sí lo va a hacer y termino pues de alguna manera condenando al hijo a tener que cumplir expectativas mías ¿no? es importante que uno evalúe cuando va creciendo el niño qué expectativas él siente que tiene sobre sobre sí mismo ¿no? ante mis ojos hay varios pacientes que tengo que por ejemplo dicen que que de alguna manera explorando ¿no? tras las sesiones se dan cuenta que pues siguen teniendo esto en relación a los padres ¿no? una paciente por ejemplo que me dice que ella trabaja en la empresa de sus padres y me dice pues yo sigo buscando la aprobación de papá y mamá en el fondo y papá y mamá que son sus jefes pues son muy exigentes con ella entonces ¿cuál es nuestro rol como padres? nuestro rol como padres no es el de pues darles pesos a nuestros hijos una mirada expectante y nuestros hijos que tengan que cumplir esas expectativas como puedan ¿no? no son una proyección nuestra tienen una vida propia un destino propio y nosotros pues todas esas frustraciones nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras frustraciones ¿no? el hijo no va a cumplir mi sentido de vida sino yo tengo que buscar mi propio sentido de vida buscar concretarlo yo como padre los hijos no están acá para cumplir nuestras expectativas y nuestros sueños esto es sumamente importante esta frase que les quede pues tallado en piedra hay una diferencia perdón quería leer algunos comentarios a ver que están escribiendo para ir sumando a la charla este a ver acá tenemos dos últimos comentarios Alicia nos dice en mi caso mi esposo y yo tuvimos problemas para tener a mi niña cuando me enteré que iba a ser mamá me sentí muy feliz y ahora estoy haciendo lo posible por procurar su bienestar bien y Jelly nos cuenta la primera expectativa más grande que tenemos de nuestros hijos la primera y tiene mucha razón en esto no es que vengan sanos y completos y cuando tu hijo tiene dificultades en su desarrollo desde el primer año esta primera expectativa se quiebra nosotros también tenemos una fecha en donde vamos a hablar sobre la niñez bueno la labor de ser padres con niños que tienen una neurodiversidad que nos parece muy importante tocarlo más a profundidad porque definitivamente como dice dice Jelly existe un quiebre ¿no? y no sé tú qué piensas Humberto pero sobre este tema de procurar el bienestar de nuestros hijos yo estaba reflexionando un poco sobre esto y lo que dice esto es muy cierto ¿no? que nosotros siempre vamos a procurar que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos entonces el ser humano como de por sí evita el sufrimiento porque somos seres que obviamente evitamos el sufrimiento y buscamos el placer y otras emociones positivas queremos de alguna manera evitarles a nuestros niños el sufrimiento entonces siempre procuramos que estén bien que no sufran que no les pase nada malo y yo pienso que este no es el deber del padre en sí de evitarle al niño el sufrimiento porque creemos desde la mirada humanista también que el sufrimiento es muy importante ya que nos permite tener aprendizajes significativos y como este curso está dado dentro de este contexto humanista es importante entender ciertos conceptos para ir planteando toda esta visión de ser padres sobre qué es lo que deberíamos hacer o sobre desde dónde deberíamos enfocarnos tal cual tal cual en algún momento por si les he preparado acá una serie de de información de PPT voy a hablar de nuestros de la crianza consciente la disciplina positiva y ahí entra todo esto ¿no? todo esto de las emociones y por ejemplo lidiar con con ciertas emociones de la rabia por ejemplo hay acompañar al niño a que él transite esa rabia y aprenda a transitarlo entonces nosotros se dice también pues no hay padre ni bueno ni malo sino suficiente pero suficiente para qué momento evidentemente cuando un niño es bebito pues uno tiene que estar ahí ¿no? o sea él depende 100% de mí no va a pasar por situaciones tan difíciles o bueno más difíciles o más digamos más complejas como puede ser una separación por ejemplo el olor propio de una separación o qué sé yo entonces cada etapa tiene su su dificultad y nuestro nuestro deber en principio cuando recién han nacido pues es el de acompañar ¿no? el de pues proteger al 100% pero va pasando el tiempo y nosotros no podemos evitar que el niño sufra por A o B situaciones ¿no? entonces no hay padre ni bueno ni malo sino suficiente ¿para qué etapa? ¿para qué momento? hay padres sobreprotectores que evitan que el niño aprenda a frustrarse y hay padres ausentes tan ausentes que evitan que el hijo pueda sentir esa protección y ese apego seguro sumamente importante y este niño que nunca aprendió a decir a ser autocrítico o a ser crítico analizar la situación aprender a decir no pues ante la primera persona que le ofrezca un poco de cariño y a cambio le pida lo que fuese él va a estar ahí ya sean amigos ya sean pues quien sea entonces es importante acompañar al niño en los distintos momentos del desarrollo es importante también y dentro de esto cabe la pregunta que no le he puesto pero ¿qué tanto sé yo del desarrollo de una persona? y acá lo voy a poner para que quede escrito ¿no? para mí por ejemplo fue un súper descubrimiento porque yo también soy mamá y entender este punto que me parece muy importante mencionarlo ¿no? que un niño se encuentra dentro de una etapa de desarrollo entonces tú como padre no puedes exigirle algo que tu niño aún no puede hacer muchas veces creemos que un niño de dos años y medio o dos años no bote nada de la mesa cuando come o no se ensucia porque eso nos molesta a nosotros ahí hay que revisar por qué me molesta eso a mí o sea no me está molestando lo que mi hijo hace sino que esto está provocando algo en mí de mí mismo que me molesta de repente me molesta la sociedad el desorden definitivamente ahí hay un aspecto propio que hay que observar porque el niño o sea mi hijo me sirve como espejo entonces vamos al hecho de que no es bueno exigirle al niño hay algo que no puede hacer y la importancia de que dice Humberto de poder ver en qué etapa de desarrollo se encuentra qué puede o no puede hacer y respetarlo y la mirada humanista parte de esto también del respeto y de esta conciencia si todo eso también lo iba a traer después el tema del respeto de la responsabilidad y esto es importante lo que acabo de poner ahora último qué tanto yo sé del desarrollo vital de la persona por ejemplo en psicología hay un curso desarrollo del ciclo vital uno y dos en el primero pues revisamos el desarrollo del niño hasta llegar a la adolescencia y en la segunda el desarrollo en la edad adulta en la vejez hasta la muerte bien entonces pero qué tanto yo como padre pues estoy dispuesto o me he dado el tiempo de investigar un poco un poco tampoco digo que sean expertos pero pues está internet hay videos fuentes confiables evidentemente hay papers hay libros o sea tomármela en serio porque pues pero eso también no significa pues nos podríamos ir al otro extremo y decir mi hijo no está cumpliendo con las expectativas que según Piaget dice que debería tener tampoco va por ahí o sea cada uno cada niño tiene su propio desarrollo su propio su propio su propio ritmo de crecimiento por acá les quería dar también este caso el caso de Tomás Alva Edison no sé si ustedes saben ¿no? cuando Tomás Alva Edison era niño pues tuvo problemas en el colegio y tuvo que ir a regresar a su casa de niño muy niño y el profesor le había dado una carta para que él lleve y se lo dé a su mamá para que lo lea él no sabía bien lo que pasaba fue se lo enteró a su mamá y su mamá vio la carta la leyó rompió en llanto y él le preguntó mamá ¿y qué dice esa carta? y él le dijo y ella le dijo pues dice que eres muy inteligente y eres tan inteligente que los profesores dicen que ellos ya no tienen para enseñarte nada en el colegio así que ahora vas a tener que aprender desde ahora en adelante aquí conmigo yo te voy a enseñar y eso le ayudó mucho él pues continuó sus estudios en casa fue un gran inventor y él su mamá falleció y era a los 24 años pues cuando ella fallece va y comienza a revisar toda la información todas las cosas que su mamá tenía había guardado durante años y lee esta carta y en la carta decía el director del colegio que Tomás Alva Edison es un tonto y que jamás iba a poder ser alguien que era un tonto básicamente que no rendía en el colegio entonces evidentemente lo que hizo la mamá de Tomás Alva Edison fue pues cambiarle la darle la vuelta al destino o sea ese destino que estaba como ya planteado como absoluto como algo en columne por los profesores por la norma lo que se espera del niño entonces ella consiguió que Tomás Alva Edison pueda tener la la solvencia emocional y el confiar en él mismo lo suficiente como para poder ser quien es quien fue y poder recordarlo como el gran inventor que fue seguimos con esto las preguntas las reflexiones que les estaba poniendo por acá la diferencia entre obediencia y respeto es sumamente importante entonces una cosa es la obediencia que es la obediencia que tenían pues muchas distintas diversas anteriores generaciones lo que se buscaba que el niño obedezca no se le decía por qué no se le decía para qué tiene o no que hacer tal o cual cosa pues la gente tenía que hacer lo que tenía que hacer porque si no había castigo un miedo la obediencia pues eso responder al miedo y lo que trae al fin y al cabo es una posterior rebeldía a diferencia del respeto inculcar respeto inculcar pues un análisis profundo del niño ya pasada la edad de los primeros años ya cuando un niño ya puede como interactuar más fluidamente con el entorno comprender más el entorno y nosotros estamos ahí los padres pues en primera instancia en primera línea porque somos la entrada de ellos al mundo ellos su mirada pasa por nuestro filtro de alguna forma y es por eso que nosotros es importante que nosotros estemos preparados que los padres que están acá o los psicólogos que están interesados en este tema pues cuando tengan algún caso como este se centren mucho en la preparación a nivel emocional a nivel pues de expectativas que tienen muchos padres primerizos otro concepto importante es ir del revelarse al revelarse del revelarse con B grande al revelarse con V entonces de la rebeldía de la rebeldía al oponerse a la obediencia ¿no? en revelarse con V ¿no? una un quitarse el velo o sea buscar que el el chico el hijo no busque eventualmente revelarse ante el status quo ante la autoridad sino que busque revelarse que busque quitarse el velo y comenzar a conocerse más interiormente que busque reconocer qué le está sucediendo emocionalmente y para eso es importante que nosotros lo hagamos también nosotros pues hay una incoherencia ahí si nosotros le pedimos que sea respetuoso si nosotros no lo somos es una incoherencia que nosotros le pidamos que exprese emociones si nosotros no lo hacemos entonces es importante que no que esto lo veamos como un reto primero para trabajar nosotros mismos como personas ser empáticos aceptarnos incondicionalmente trabajar sobre nuestra autoestima aprender a decir no querernos aprender a expresar emociones y todo lo que se puede trabajar en un espacio terapéutico trabajar en la relación con nuestra madre con nuestro padre alguna situación traumática que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida ¿no? los apeos inseguros que hayamos construido y todo y todo lo demás para poder pues enseñar con el ejemplo te des esa enseñar con el ejemplo no enseñar desde tú tienes que hacer las cosas porque tienes que hacerla y por qué mamá y por qué papá pues tú tienes que hacerla en el fondo no tengo idea y por eso no lo digo ¿no? y no tengo idea tú lo tienes que hacer y punto entonces detenernos reflexionar ¿cuánto es mi paciencia? por ejemplo ¿cuánto yo si es mucha si es poca porque para ser padres pues necesitamos mucha paciencia mucha paciencia porque ellos llegan a explorar el mundo con el cuerpo con la mente con los ojos con la boca con todo siendo pequeños y siendo grandes pues ya cuando pueden caminar son peores entonces ¿cuál es mi paciencia? ¿no? ¿qué momentos son los más difíciles para mi paciencia? ¿qué cosas me sacan de quicio? y nosotros podemos decir pues no importa ¿no? y igual no va a estar viéndome siempre pues los niños sí nos ven siempre y no es para volvernos paranoicos es simplemente que pues nuestro rol somos su todo en principio ¿no? entonces todo esto es un reto y ustedes dirán pero no necesariamente tengo que trabajar todos mis temas pues nosotros como terapeutas porque básicamente el staff que de ser padres somos todos terapeutas pues vamos a poner bastante énfasis en eso si uno quiere ser padre pues tiene que trabajar en sí mismo si uno quiere ser buen padre ¿no? pues evidentemente ¿cuál es nuestro nivel de expectativa? y eso ya lo dije y no sé si ya lo había dicho pero lo pongo de nuevo porque realmente es sumamente importante ¿cuál es nuestro nivel de expectativa? frente no solamente frente al hijo sino frente a toda la situación que rodea pues los años venideros dentro de mi rol de ser padre dentro de mi vida ¿no? ¿cuál es mi expectativa? mi expectativa es que mi esposa lo va a hacer todo mi expectativa es que mi esposo lo va a hacer todo mi expectativa es que la suegra me va a ayudar mi expectativa es que el niño pues no va a tener ningún problema ¿no? como hablábamos por ahí ¿no? pues el tema básico es el tema físico ¿no? ¿y qué pasa cuando mi hijo no cumple mis expectativas básicas que es el que me haga sano? ¿cuál es la frustración? yo como terapeuta ¿cómo lidiaría con una persona que viene a mi consulta con un problema así? y me dice pues yo pensaba que mi hijo iba a salir normal y resulta que tiene síndrome de edad o resulta que van pasando los los el tiempo y y tiene problemas de aprendizaje no problemas cognitivos de desarrollo cognitivo o me doy dando cuenta que es un rebelde con B larga ¿qué hay que es autista? no sé pues pueden suceder muchas cosas ¿qué tanto yo estoy preparado para una situación? nadie lo está pero ¿qué tanto si es que me sucede? pues yo acudiría a un profesional para profundizar en lo que me sucede a nivel emocional porque a nivel emocional eso mueve mucho ¿qué tanto sé yo del desarrollo vital? eso ya lo dije ¿no? entonces aquí me quería detener un rato y quería pedirles pues que tomen todos los que están viendo en el live o están por aquí tomen una hoja de papel y vamos a hacer un trabajo ¿no? el árbol de los miedos voy a pedirles a todos los padres primerizos que están por acá pues hagan una un dibujo busquen una una hoja de papel bond y un lapicero y dibujen como vamos a hacer un árbol así que dibujen raíces y por cada raíz van a poner un miedo van a escribir acá un miedo ¿no? un miedo que ustedes tengan en relación a su paternidad o a su maternidad un miedo de ustedes ¿no? un miedo profundo de ustedes cualquier cosa desde tengo miedo que tenga pues problemas de aprendizaje tengo miedo de no estar a la altura de mi hijo tengo miedo del tema económico todos los miedos entonces igual esto va a quedar grabado hay personas que pueden que tengan muchos miedos pero por aquí pero así va la dinámica ¿no? primero las raíces en cada raíz por cada raíz un miedo si tengo 10 pues ya está si tengo 20 pues ya está si tengo 5 pues ya está entonces por cada raíz un miedo y luego voy dibujando continúo dibujando el tallo y dibujo ya las ramas y por cada rama voy a colocar pues consecuencias que yo crea que pueden tener estos miedos en mi vida si por ejemplo yo tengo miedo a hay personas ¿no? que dicen tengo miedo a la paternidad y una consecuencia es que abandono esta paternidad en una paciente también que me cuenta de eso que su hermano vivió esto ¿no? su hijo nació con problemas en la vista graves no puede ver ya está ve poquísimo con un ojo y como el otro no ve nada y el padre se ausentó por completo el niño escucha el niño está estudiando música está recibiendo apoyo de parte de su familia y el padre no está entonces felizmente se ha podido conversar con él y pues él evidentemente pues ha ha vivido mucho de esto que ya hemos ido comentando hace un rato ¿no? un padre que siente eh siente frustración ¿no? siente vergüenza por por sentir lo que siente ¿no? por sentir que que no quiere a su hijo o que en algún momento no lo quiso o que deseó pues la muerte de él o que se ¿no? entonces los miedos y las consecuencias que yo creo que podrían tener estos miedos a mí si yo por ejemplo digo tengo miedo a que mi hijo crezca y una consecuencia podría ser que pues que me cueste soltarlo lo ponemos miedo y consecuencia y acá abajo voy a poner pues que alimenta este miedo estos miedos que alimentan estos miedos ojo cuando yo les pido que pongan las ramas pues no necesariamente tiene que ser eh directamente proporcionar la cantidad de raíces y las ramas puedo tener pues como acá seis miedos y acá puedo tener veinte consecuencias que me traigan estos miedos o viceversa igual acá muchos miedos y pocas consecuencias no es directamente proporcional acá en lo que sería pues la tierra voy a pedirles que pongan cuáles son eh de qué manera pues mis miedos se han ido alimentando ¿no? a raíz a lo largo de mi historia personal mi historia de vida personal y acá arriba pues en el cielo voy a poner cuáles son las eh las herramientas las habilidades las aspectos positivos que yo tengo y que me van a ayudar eventualmente me podrían ayudar eventualmente a poder lidiar con estos miedos que yo tengo de mi paternidad o maternidad ¿no? frente a esta situación frente a la paternidad o la maternidad que se viene entonces pues esto es una herramienta que pueden hacer los padres que están aquí o eh también los psicólogos con sus pacientes o los este los profesores también con algún padre de familia que vaya por ahí a pedirles como pues recomendación o o quieran explorar un poco lo lo que les viene ¿no? como están eh Brigitte dice es cierto solo con una mirada los adultos necesitan sentir temor y así se habían respetados ante los demás adultos ¿no? es cierto eh voy a borrar esto ya entonces continuamos eh nuestros hijos son nuestros reflejos eso es lo que les decía ¿no? nuestros hijos son nuestros reflejos porque de alguna manera nos hacen ver cuáles son nuestras limitaciones cuáles son nuestros los problemas los temas que tenemos que trabajar y que tal vez no nos hemos detenido nunca a revisar porque nunca hemos tenido nos hemos puesto frente a una responsabilidad tan grande como la paternidad o la materna el niño pues el niño o la niña es una posibilidad no están hechos ya hechos derechos y fijos conseguidos cuando nacen si no se van construyendo pues tardan años tardan uno tarda toda una vida en desarrollarse eh y el niño es posibilidad es la posibilidad de un gran cambio una transformación en la familia que se está constituyendo en este caso porque hablamos de padres primerizos y es así como los tenemos que ver ahora si nos es difícil verlos así pues trabajar eso en terapia es tal vez lo que tendríamos que hacer ¿no? entonces ver al niño como una posibilidad siempre ver al mundo una posibilidad de ver al mundo de distinta manera una posibilidad de cambio la posibilidad es educación la posibilidad de educarnos de educar a la otra persona en todo lugar ¿no? también es grandeza ¿no? es la posibilidad de que las cosas crezcan de que la familia se desarrolle de que la mirada también se desarrolle sea mayor sea más amplia y que él sobre todo el niño pues el niño la niña pues sea cada vez se desarrolle mejor se 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 desarrolle se eduque no solamente en el espacio íntimo que es el de la casa sino también en el colegio en las interacciones sociales y pueda poco a poco pues dentro de este desarrollo encontrar su propio sentido de vida desde la logoterapia y la médica existencial nos centramos mucho en esto en el sentido que cada uno va encontrando su sentido y ese niño también pues debe tiene como objetivo en la vida digamos ¿no? pues encontrar su propio camino sentido camino dirección que es lo que lo mueve que es lo que le hace sentir como un pez en el agua diría Víctor Frankel que es lo que le hace sentir bien vivo ¿no? pero para eso tiene que pasar muchas situaciones difíciles adversas y nosotros pues acompañamos a que esta persona pueda pues transitar pueda vivir bien estas situaciones difíciles que no sabemos los que van a venir despertar nuestra grandeza para ayudarles a nuestros hijos a hacerlo lo que les decía nosotros no podemos pedirle a nuestro hijo que sea autónomo si nosotros no lo somos no podemos decirle o querer que nuestros hijos pueden hacerlo al final no sabemos ¿no? pero pues la mejor manera de poder influir a nuestros hijos es es el ejemplo entonces si nosotros nos hacemos cargo de nuestra vida si nosotros nos hacemos cargo reconocemos que es lo que nos hace bien y nos vamos hacia eso que nos hace bien nos escuchamos por ejemplo nosotros mismos no me refiero con otro sino yo conmigo mismo con lo que siento con lo que pienso con lo que hago soy congruente él también lo va a hacer si yo soy respetuoso y me respeto a mí mismo él también lo va a hacer si yo por ejemplo pues desarrollo ¿no? me desarrollo también lo va a hacer él despertar nuestra grandeza tratarnos con cariño respetar educarnos nosotros mismos para inspirar lo mismo ¿no? tratarnos con cariño respeto educarnos crecer la autoestima es conect es estar conectado con la vulnerabilidad de alguna forma igual ¿no? no valgo no valgo para nada o soy lo mejor del mundo entonces cuando hablamos de una autoestima no es decirle siempre pues tú eres tú eres lo mejor ¿no? los padres dicen tú eres lo mejor tú eres lo mejor tú eres lo mejor luego me voy o ese niño se va contrasta esa información con que tanto le han dicho con el entorno y se da cuenta que no es el mejor entonces hay un choque muy fuerte ¿no? entonces uno tiene que llegar a un punto en el que por un lado le voy dando le voy dando el soporte a mí y por el otro lado pues voy también haciéndole saber que que hay pues retos afuera y que lo importante no es que le rehúya a los a los retos lo importante no es que no sienta miedo ¿no? que está bien sentir miedo por ejemplo pero lo importante ahí es que pueda hacer las cosas aún con ese miedo ser persistente por ejemplo ¿qué tanto yo le puedo pedir por ejemplo persistencia a mi hijo si yo no lo soy? no valgo nada eh para nada allá no valgo para nada o soy lo mejor del mundo ¿no? no hay padres ni buenos ni malos ni suficientes decía yo hace un rato señalarles enseñarles a quererse tal cual son eso es la autoestima la autoestima al final es eso ¿no? enseñar a que ellos se quieran tal cual son un segundo uy perdón ya enseñar a que ellos se quieran tal cual son que se acepten ¿bien? despertarse no despertar el sentido del humor al hijo para despertar su autoestima es importante también el sentido del humor con el hijo el que el hijo también pueda reírse de los problemas aceptar esos tal vez esas áreas en las que no se siente cómodo en el colegio o tal vez por ahí no lo hace bien y que pueda usar el sentido del humor como una forma de poder lidiar con esta ansiedad o poder ver las cosas mejor dicho ¿no? más que lidiar con la ansiedad ver las cosas de distinta manera para quererse hay que ser perseverante lo que les comentaba hace un rato perseverante para obtener las metas no es no no es no sentir miedo sino es a pesar del miedo ser perseverante la autoestima se va a construir con la perseverancia aprender a quererse a sí mismo es un cambio que dura toda la vida un camino entonces este desarrollo va a ser primero de una dependencia total con los padres y luego pues va a ser cada vez más independiente y la idea es que el niño ya después siendo adolescente siendo adulto pueda lidiar con los problemas conversaciones hacia afuera que pueda tener no solamente un vínculo con el exterior porque muchas veces un hijo o un niño que no profundiza en sí mismo que no chequea qué es lo que le sucede a nivel emocional o tiene una visión crítica sobre lo que sucede en general cuando hablo crítico cuando digo crítico no me refiero a conflictivo sino pues qué duda qué duda que interpela que profundiza que se pregunta no se queda pasivamente a recibir la información sino pues la acoteja por ejemplo se pregunta crea crea es imaginativo desde el arte por ejemplo cuando uno o sea por acá hay algún terapeuta de niños no me dejará mentir si digo que el arte es una herramienta muy fuerte se trabaja bastante con niños porque los niños pues tienen precisamente eso pues tienen formas distintas de comunicarse distintas de la verbal en la que todos los adultos estamos por ahí inmersos comunicándonos a través de lo verbal pues los niños se encuentran a través del dibujo del arte plástico sobre todo del teatro de la música códigos distintos para comunicar las emociones que van teniendo entonces si nosotros vamos creciendo y vamos desconectándonos la idea es que nosotros también nos podamos conectar con esta capacidad simbólica de este esta manera de comunicarnos más lúdica más espontánea no la cartonada que tenemos los adultos ¿no? entonces conectarnos con nuestros hijos aprender de ellos ayudar a que ellos pues puedan no solamente tener una conversación con el afuera con el entorno con el otro cumpliendo buscando cumplir las expectativas del otro sino pues tener una conversación hacia adentro los diálogos interiores de los que tanto se habla desde la gestal los diálogos interiores con las emociones con los diversos símbolos que van apareciendo cuando les pedimos que cierran los ojos y trabajamos por ejemplo en la visualización reconocer los límites ¿no? pues es importante poner límites y ese es un temor muy común en los padres ¿no? ¿en qué momento les pongo límites? ¿cómo se ponen límites? pues tenemos que revisar qué es lo que significa para nosotros nuestro límite por ejemplo en terapia de pareja uno puede revisar cuáles son los límites en relación a mi pareja qué es lo que estoy qué es lo que estaría yo dispuesto a aceptar y qué no los límites se ponen aunque duelen y a veces es muy común que padres que imagínate ¿no? que son padres separados y el padre ve al hijo dos veces por semana y esas dos veces por semana ve que el hijo tiene actitudes pues muy abiertas muy difíciles o muy muy que 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 uno tendría que poner límites por ahí pues ¿no? muy este desobediente por decir entonces uno como padre dice uy no le pongo límites porque si le pongo límites va a tener una imagen desacreditada de mí va a ponerse en mi contra mejor soy permisivo pero no es así entonces parte de la educación es precisamente poner límites aunque nos duela el tema es cómo ponemos los límites aprender a decir no es sumamente importante tanto para nosotros como padres como para los niños por eso es es educar con el ejemplo trabajar el sentimiento de culpa que puede surgir a raíz de poner los límites a veces uno responde pues a la a la permisividad que tuvieron con nosotros cuando éramos niños o a la o al exceso de límites que tuvieron con nosotros cuando éramos niños y ahora no queremos poner límites a nuestros hijos y vemos el poner límites como una dificultad definir definir límites con tu hijo cuáles son los límites actuales y sobre todo centrarnos en que cuando decimos no no es poner límites decimos sí a otra cosa entonces no solamente decir no tú no puedes hacer esto sino es tú no puedes hacer esto pero tienes esta otra amalgama de posibilidades para hacer entonces darle opciones al niño no solamente quedamos con un no reconocer cuáles son mis inseguridades y trabajar un poco hablando de los miedos ¿no? a los que hacíamos soluciones desde el inicio no cubrirlas no decir pues yo he trabajado todo no tengo que trabajar absolutamente nada ¿no? sino reconocer tener esa humildad de decir pues para mí esto pues me da miedo de esta pata que se me viene ya si mi miedo es el cambio es el cambio hacerme cargo no no si mi miedo es al cambio ah si mi miedo es al cambio hacerme cargo perdón si mi miedo es al cambio pues hacerme cargo ¿no? porque pues tener a un niño es cambio enseñar a los niños que los cambios son posibilidades a veces nuestro miedo al cambio terminamos pues influyendo nuestro miedo termina ser termina influyendo en el niño ¿no? y el niño termina tiene miedo a los cambios y pues los niños son todos cambios y son cambios pues uno tras otro el niño pues va reconociendo y va yendo van pasando los meses los años va yendo de aquí para allá van cambiando los amigos va cambiando su cuerpo va cambiando los los conceptos que tienen entonces nosotros nos abrimos a la posibilidad del cambio ¿qué ejemplo con qué ejemplo estamos qué ejemplo le estamos dando a él o a ella ¿no? hacerles ver que el cambio es posibilidad aperturarlos al cambio enseñarles a asumir su responsabilidad la responsabilidad pues es la la habilidad de responder entonces no hablamos de una responsabilidad culposa o de una responsabilidad este como culpa ¿no? hablamos de una responsabilidad como una habilidad que las personas tienen que desarrollar y es la habilidad de responderle a la vida a los problemas ¿no? asumir la responsabilidad se dice que la libertad ¿no? desde Jean Paul Sartre dice que la libertad va de la mano con la responsabilidad entonces uno es libre y cada vez que los niños pues van creciendo como ya dije van siendo cada vez más autónomos van asumiendo más libertad y tienen que hacerse cargo tienen que hacerse responsables es lo que hacen un cambio implica aprender a desprenderse de algo para tomar algo nuevo es importante esta reflexión también pues el cambio como dije hace un rato es posibilidad el sol si yo quiero tomar algo nuevo hagan este ejercicio imagínense que ustedes toman una silla con las dos manos ¿no? y yo voy con otra silla y les digo a ver tomen esta pues tienen que dejar una para tomar la otra un cambio implica aprender a desprenderse a soltar para tomar algo nuevo aprender a soltar para tomar algo nuevo yo dije ¿no? enseñar a sufriar el cambio a nuestros hijos enseñarles pero todo esto primero tenemos que aprenderlo nosotros no es un tema teórico nada es un tema profundo de nosotros reconocer cuáles son nuestras dificultades y hacernos cargo de nuestras dificultades para lo que se viene la creatividad la creatividad es inherente al ser humano el niño es creativo el niño tiene diversas formas de comunicarse no solamente la rala que usamos nosotros en cada momento en todo momento sino el arte por ejemplo ¿no? el niño ya es creativo por naturaleza y muchas veces a los adultos acá presentes seguramente les ha sucedido el abuso creativo se habla mucho el abuso sexual el abuso físico el abuso psicológico el abuso creativo pues es ese ese momento en el que uno pues hace algo ¿no? el artístico ya sea bailar por ejemplo o tocar un instrumento o hace un dibujo con todo el amor del mundo y se lo quiere regalar a mamá o a papá y algo sucede y alguien le dice ¿sabes qué? ese dibujo está feo o bailas mal o qué sé yo pues ahí se trunca la posibilidad se trunca una manera de expresarse y ya van pasando los años y uno como adulto pues ya decide si hacerse cargo o no de esto ¿no? el arte por ejemplo el arte en el caso del arte pues a veces uno piensa que cuando se habla por ejemplo de arteterapia se está hablando del arte como excelencia como algo que uno tiene que buscar con el arte la perfección un arte realista ¿no? en ese sentido el arte desde el arte terapia con el arte se busca pues una manera nueva de expresarse una manera nueva de explorar mis límites mis capacidades mi mundo interior ¿no? de expresar mi mundo interior y para esto pues para poder ser creativo para poder pues aprovechar al 100% la naturaleza creativa del niño es importante fusionar la mente difusa y la mente focalizada ¿qué es la mente difusa y la focalizada? muchas veces pues desde la educación formal la educación formal se centra mucho en la mente en la mente focalizada el aprendizaje memorístico el tener que acatar las situaciones al pie de la letra ¿no? y se ve mal la mente difusa pero para ser realmente creativo pues uno tiene que encontrar un punto medio poder pues integrar la mente focalizada esta tensión plena con una perspectiva difusa también ¿no? los grandes genios hay muchos inventores genios que han tenido pues ese momento ¿no? en el que no estoy pensando en nada en el que mi mente está en otro lugar y tengo este despertar esta esta visión creativa que termina pues definiendo ¿no? definiendo el trabajo de muchos por ahí alguien escrito me parece no puedo ver en el chat pero bueno luego crearle perspectiva ¿no? ¿cuál es el resultado de lo que voy a hacer en el momento? eso es muy importante también ¿no? o sea por ejemplo a veces uno piensa que que las cosas que pasan en el momento pues son un problema majestuoso un problema súper difícil ¿no? el problema de la vida pero si uno por ejemplo le enseñase al niño a ver este problema en esto que está sucediendo en perspectiva ¿no? y este problema ¿cómo será? o ¿qué tanto me afectará de acá a una semana? de acá a un mes de acá a un año de acá a un cinco años me voy dando cuenta que el problema tal vez es coyuntural tal vez es un problema que no es para tanto o tal vez me voy dando cuenta que sí que es algo que me va a afectar de acá a cinco años que es algo realmente importante entonces crear esta esta visión de perspectiva en el niño es también sumamente importante entender el para qué de las cosas lo que les decía el para qué el niño tiene que hacer esto o lo otro el para qué también yo estoy haciendo las cosas ¿no? el sentido la dirección el para qué las personas y los niños hacen lo que hacen para qué hago lo que hago reflexionar conjuntamente con el con el niño y que tenga esta visión crítica y esta visión reflexiva hacerse preguntas sobre el para qué hace lo que hace el que busca hacerles sentir valiosos es sumamente importante también darles esa valía a los hijos no por lo que hacen sino por lo que son enseñar a confiar en sí mismos no es la confianza en lo que voy a lograr hay muchos padres que se sientan en eso ¿no? la confianza o yo confío por lo que haces por lo que dices por los logros que tienes por las 20 que traes o 18 o lo que fuese no por lo que eres sino aprender a caer y levantarse ¿no? o sea es lo que tenemos que precisamente pues promover ¿no? los niños y nosotros vamos a tener miedo y es miedo y es y es hacerlo con miedo ¿no? el problema es cuando el miedo paraliza el problema es cuando pues evita que yo haga lo que quiero hacer o que yo sea quien quiera ser aquí nos centramos un poco a la disciplina positiva y aún falta no hay tiempo este Humberto tenemos algunos comentarios con respecto a ese tema lo tocas y luego hacemos las preguntas ya está bien sí hay bueno la disciplina positiva tiene que ver con el sentido común el buscar que una persona sea coherente y uno como como padre también sea coherente educar con amabilidad y firmeza ¿no? en principio todos necesitamos el principio de la disciplina positiva es que todos necesitamos conexión es que buscamos conexión con los padres los padres con los hijos una conexión real profunda ¿no? a nivel emocional y que esta conexión y una conexión sobre todo con nosotros mismos con lo que sentimos con lo que deseamos con lo que queremos que el niño no pierda esa conexión ¿no? por cumplir las expectativas de otro eh relaciones con respeto ¿no? relaciones con respeto hacia el otro con respeto mutuo eh ¿qué cualidades le regalarías a tu hijo? ¿no? una pregunta que uno se pueda hacer ¿no? ¿qué cualidades quisiera eh que mi hijo tenga? ¿alguien está poniendo rayas? Jessica Jessica está poniendo rayas a ver les pedimos que por favor no toquen la pantalla para que las letras todos los todos los podamos ver de repente se puede hacer un un hola qué pena es que no sé no sé como que estaba tocando y no sé en qué momento bueno está bien no te preocupes porque no me salía de ahí no sé cómo se dice no te preocupes eh ¿cuáles son las cualidades que yo quisiera regalarle a mi hijo? ¿qué me gustaría que? no no imponiéndole no diciendo pues yo quiero que tú seas así sino pues en principio ¿cuáles me gustaría que le desarrolle? eh lo que les decía ¿no? los límites eh con alternativas ¿no? lo que les decía hace un rato los niños importante eso también los niños crecen para sí mismos no crecen para mí no son míos no eh son un objeto no me pertenecen sino crecen y se desarrollan y ellos van encontrando poco a poco pues su objetivo eh el por qué el para qué hacen las cosas si el niño tiene raíces fuertes va a soportar va a soportarlo todo ¿no? va a soportar los distintos problemas que pueden surgir por ahí por la vida es importante ver qué tipo de raíces nosotros queremos eh ir como ayudándole a él a construir siempre posibilidades de aprender de los errores eso también es importante a veces pues el niño puede ver los errores como un fracaso como una falta de valor hacia él ¿no? a veces uno dice pues yo hago las cosas mal entonces soy o tengo un problema o soy malo ¿no? y sobre todo y si uno como padre pues refuerza eso empeora la situación y los errores pues no se ven como como enseñanza sino se ven como algo que que simplemente pues tengo que olvidar o pues sigo dándome yo con con látigo ¿no? y voy como disminuyendo la autoestima es importante también enseñarle que los errores enseñarles que los errores pueden ser objeto de enseñanza también para la vida por otro lado la crianza consciente es ver a la con la paternidad como una enseñanza mutua creciendo en paralelo tanto yo como adulto como padre crezco y también él el niño no es un yo ordeno y tú obedeces sino es aprendemos los dos yo a ser mejor mejor padre y tú pues aprendes de la vida y de mí importante también la diferencia entre el buen apego y el apego inseguro ¿no? el buen apego el apego seguro es ese apego sano es esa pues ese calor afectivo esa seguridad que los padres tienen que dar y no por todo todo lo contrario un apego inseguro es en crearle dependencia por ejemplo al niño una dependencia hacia lo seguro hacia el padre hacia los por ejemplo los los premios el grito el grito trae resultados a corto plazo parte de la crianza consciente pues va a plantear que pues hay muchos padres que buscan digamos educar entre comillas al niño a través de gritos de formas rígidas ¿no? de una mirada autoritaria ¿no? ¿por qué? porque eso trae entre comillas resultados a corto plazo aunque realmente está generando en el niño miedo frustración ira ¿no? pero a mediano y largo plazo no ayuda no se sostiene una enseñanza de este tipo por otro lado la crianza consciente nos va a plantear que es importante reconocer cuánto es mi paciencia ya lo dije hace un rato ¿no? lo que hace mi hijo muchas veces no es lo que molesta ya que si lo hace cuando yo esté tranquilo lo paso como algo bueno es importante también ver esto a veces hay situaciones o hay cosas ¿no? que el niño que el niño hace y que pues va a depender mucho en qué momento pues yo estoy ¿no? si el niño por ejemplo viene y come la comida con la mano ¿no? por decir por decirles entonces el niño pues en un momento en el que yo esté molesto pues puedo decir eso está mal y en otro momento en el que pues yo no lo estoy puedo decir mira que que gracioso ¿no? entonces muchas veces las situaciones van a depender o sea el valor que yo le dé a las situaciones no va a depender de él si lo hace o no sino en qué momento los hace y bajo qué estado de ánimo yo me encuentro y es importante por eso como padres pues tener siempre un ojo hacia mí o sea verme yo como estoy y ver también qué es lo que está haciendo el hijo el niño porque en situaciones pues voy a voy a teñir de alguna forma la situación con mi estado de ánimo y eso es perjudicial porque pues no estoy siendo del todo entre comillas objetivo o no estoy viendo al hijo al niño y estoy evaluando a ver qué es lo que le está pasando internamente cómo está ¿no? los límites ayudan a desarrollar integridad las normas arbitrarias dependen del lugar ¿no? es importante también la definición de límites que quede claro ¿no? que los límites que inculca uno en el niño ayudan a que este desarrolle integridad desarrolle pues una 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 forma de interactuar con el medio ¿no? y de interactuar también con sus propios límites que él pueda desarrollar su propia escala de límites y por el otro lado las normas pues las normas van a depender de la situación van a depender del lugar hay normas en casa normas sociales normas coyunturales por ejemplo el de usar ahora tapabocas y normas culturales por otro lado la rabia y es algo que les comentaba hace un rato pues hay que aprender a a transitarla hay que enseñarle al hijo aprender a transitar esta emoción junto con otras emociones ¿no? que pueden ser a veces difíciles para los adultos imagínense para un niño les acompañamos mucho ante lo que pasa por afuera eso es muy común ¿no? lo que les decía al inicio los padres que están muy pendientes en lo que le pasa al niño pues afuera que no que golpee o que se yo pero no nos hacemos cargo o no acompañamos todo eso que pasa adentro nos centramos mucho en el hacer yo lo decía antes también y no en el ser por ejemplo conversar con el niño profundizar en su en sus emociones pedirle que dibuje que dibuje el miedo que dibuje lo que le sucede y a veces no nos va a decir la palabra tal cual miedo sino nos puede decir otra palabra o puede expresar eso que está sintiendo que puede ser una mezcla entre miedo rabia ira o que se yo y el dibujo puede que lo muestre mejor entonces trabajar con el niño de manera como utilizando herramientas del arte es sumamente potente ¿no? entonces la idea es poder como conversar ahora sobre las conclusiones las conclusiones que cada uno tiene no bueno les quería dejar esto las conclusiones que cada uno se lleva de este encuentro Humberto tengo algunas preguntas ¿deseas que las lea? sí, sí claro a ver bueno estábamos hablando un poco sobre los límites y las normas aquí Alicia nos pregunta cómo a ver dónde está si puedes dar un ejemplo concreto de un límite a diferencia de una orden o una imposición creo que se refiere a identificar cuándo sería una imposición nuestra a un límite que beneficia al niño y la otra pregunta que está en relación que tiene que ver con la diferencia entre normas límites y reglas que creo que ya lo aclaraste hace un ratito yo estaba haciendo la diferencia entre límites y normas por ahí preguntaron diferencias entre límite e imposición el tema es que pues los límites los límites no solamente se enseñan se dicen o sea pues hasta acá no más llega sino también se plantean con el ejemplo y se plantean de tal forma que el niño también puede identificar cuáles son sus límites entonces el niño también tiene que identificar cuáles son sus propios límites desde la psicología hay un concepto que es la motivación intrínseca ¿no? entonces el niño tiene que identificar cuáles son sus límites hay una diferencia entre pues llevar acatar una orden y respeto y el respeto que uno puede tener hacia la vida hacia el otro la clásica frase pues ¿no? el el respeto o mis mis este mis derechos terminan donde comienzan el otro entonces el respeto hacia el otro el respeto hacia la autonomía del otro es diferente a o sea a enseñar a respetar es diferente a enseñar a pues a imponer lo que se tiene que hacer no hay una conciencia clara y creo que estuvo creo que ya lo dije aquí ¿no? entonces la obediencia lo que va a generar es rebeldía ¿no? por acá lo que va a generar la obediencia es la rebeldía y yo lo que tengo que hacer es ayudar a que la persona a que el niño tenga una una visión crítica una visión analítica una sepa el para qué hace lo que hace el por qué hace lo que hace el el por qué tiene que respetar a las personas el por qué tiene que que tener ciertos límites en ciertas situaciones en general en la vida también tiene que tener ciertos límites pero que comprenda para qué lo hace ¿no? a diferencia de una visión pues bastante impositiva que sería pues la de no explicar ¿no? entonces creo que esa sería la diferencia entre no sé si queda clara la diferencia entre poner límites en el sentido de explicar de ayudar a que la persona comprenda el para qué hace lo que hace el por qué aparecen estos límites y por otro lado la imposición de los límites o sea si le digo no, no puedes hacer esto ¿por qué no? y simplemente no, 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 no y yo no comprendo realmente como padre lo que estoy diciendo para qué lo estoy haciendo o simplemente me estoy dejando y llevar por por las emociones pues es algo que tengo que revisar claro y ahí viene creo déjame comentar un ratito como el tema de la educación ¿no? donde enseñamos a los niños a pensar a ser críticos como dices tú y no simplemente obedecer por inercia y esto creo que es muy muy importante ir desarrollándole en los niños y a veces es que nosotros también hacemos las cosas y no sabemos por qué y esta es la importancia de que el niño comprenda cuál es el propósito el valor de lo que hace o por qué hace las cosas entonces cuando yo le digo a mi niño que debe hacer algo hablarle con él tener una comunicación donde yo pueda expresarle por qué estamos haciendo eso o por qué no lo estamos haciendo y así se promueve la educación que desde esta mirada que nosotros venimos aquí trayéndolo trayéndoles a ustedes sí y hay una diferencia entre el por qué y el para qué o sea la pregunta por qué hace referencia al pasado y el para qué ese es el futuro por qué es retrospectivo y el para qué es prospectivo entonces ayudar a que el niño por ejemplo pueda hacerse las preguntas de manera adecuada ¿no? el centrarse en el cómo va experimentando el niño los cambios el poder identificar yo como adulto por qué tanto miedo o cómo estoy en general en relación a los cambios porque como les decía los cambios se van a dar y son bastantes los que se dan y esta charla pues es está enfocada a las personas que van a hacer un cambio de 180 que es el de pasar a ser pues yo dependo de mí y nada más a pues ahora tengo alguien que depende de mí y qué decido yo decido que esta persona que depende de mí pues se vaya cargando de todas mis frustraciones mis miedos mis angustias mis todos los temas que no he trabajado nunca me nunca me cargo porque soy estoy solo o decido pues hacerme cargo de todo esto para ser un mejor padre es por eso que los comenzaba con esta frase ¿no? los hijos son un reflejo son un espejo para nosotros Humberto tengo la idea no sé si te parece que las personas vayan levantando su manito y le podemos abrir el micro para que así sea un poquito más humano y no tengamos que estar leyéndolos justo tengo aquí la pregunta de la última persona que nos escribió no sé si Marilyn García puede abrir su micro y contarnos de repente un poquito de esta situación que nos está trayendo como brevemente para poder ir respondiendo las dudas que surjan leo la pregunta ¿cómo explicarle a un niño las situaciones de autoritarismo que ven otros núcleos de la familia tíos primos etcétera mi hija convive mucho con su prima y en su casa ve que la irrespetan mucho ella tiene 19 meses y su prima casi 4 años cuando le gritan o amenazan ella se queda mirando hace mucho ruido donde me encuentro disculpen no te preocupes aquí hablo un poquito sobre esas situaciones que la bebé de 19 meses ven la primita de 4 años en su casa gracias por el comentario gracias por la apertura la idea es que si ya van apareciendo temas muy puntuales puedan ustedes también abrirse a la posibilidad de recibir una asesoría una terapia más enfocada a cada uno de los temas particulares es importante porque lo que dices es bastante pues bastante particular ¿no? y hay pues preguntas que que calcen en un espacio tan abierto como este y hay otras que no yo te recomendaría pues buscar un buscar ayuda más para poder profundizar más en ese tema claro y su principal duda creo que es ella dice ¿no? ¿cómo explicarle a un niño esas situaciones? entonces este la niña todavía tiene ¿cuánto? un año y 19 meses son más o menos un año con 7 meses todavía es pequeña ¿no? creo que hay cosas en el desarrollo que la persona debe ir abordando dependiendo de la edad que tenga y las necesidades que tenga el niño ¿no? ah ya 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 había estado ahorita viendo ah ya ya a ver sí sí ya lo entendí bien entonces claro tu pregunta es cómo explicarle a un niño de situación universitaria el niño tiene 19 meses ¿no? eh pues tú tú eres su tú eres su tú eres su prima ¿tú qué eres? eres su tía su asumo que será su mamá bueno ¿no? bueno hasta que nos vaya respondiendo ay así es la mamá de la bebé dice a ver dices ¿cómo explicarle al niño las situaciones de autoritarismo que ve en otros núcleos de la familia los tíos tienen un día mucho conmigo no es suyo ahí por ejemplo lo que tendríamos que ver es pues lo que voy comprendiendo es que tú vives con su con tu tío con tus primos y que hay una situación ahí de autoritarismo entonces ¿a qué te refieres con una situación de autoritarismo? ¿cómo se manifiesta? ella tiene 19 veces y su prima casi 4 años cuando le gritan y amenazan ella se queda mirando a tu hija se queda mirando va nosotros digamos que ella es respetuosa ella nota mucho la diferencia de eso que está con la grita su primita bien entonces yo creo que ahí pues felizmente tu hija no recibe esto pero claro como tú dices cómo explicarle que hay situaciones y hay otros niños que sí están viviendo en una situación como esta pues tu hija tiene 19 meses o sea tiene un año y unos meses entonces yo te recomendaría pues conversar tal vez con la con la mamá de tu con la mamá de su sobrina me imagino que es tu hermana y ver qué es lo que está pasando ahí en principio a ver en qué punto tú puedes ayudar y ayudarles a que puedan tener una mejor relación con su hija a ver cuáles son los problemas sin necesariamente ahí comprometerte pues a nivel profundo porque no es no es tu hijo no es un problema tuyo y a tu hijo pues no sé si lo que tienes que hacer es explicarle pero sí pues hacerle sentir seguro hacerle sentir que su núcleo no es parecido al que está teniendo su prima y además también los niños van comprendiendo porque van observando que la manera en cómo se les trata se los trata en casa a otros niños no se les trata igual ellos se van dando cuenta ¿no? que 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 la gente es diferente que las personas hablan diferente o se tratan diferente pero si mi núcleo familiar es seguro hay apego hay amor hay sostén como dice la persona que nos escribió ¿no? que se le está dando esta crianza respetuosa eso es lo más importante porque definitivamente creo que no podemos hacer nada allá afuera con lo que otras personas hagan con sus hijos pero sí podemos hacer mucho con lo que nosotros hacemos en casa con los nuestros sí evidentemente pues cuando si van pasando los el tiempo y uno y uno de los niños pues un niño pregunta algo en relación porque puede pasar acá como puede pasar o sea frente a algo que ven en la familia como puede pasar frente a algo que ven en la calle imagínense que pues un niño de 5 años ve que hay otro niño de 5 años en la calle pidiendo limosna y viene y pregunta ¿no? y mamá ¿por qué ese niño hace esto? ¿no? y uno pues puede explicarle a ella al niño pues toda la situación que puede que haya en torno a esta persona y van a aparecer muchas emociones en torno a a esto ¿no? culpa miedo y que miedo a que me pueda pasar algo así ¿no? puede que le aparezca esto también a tu hijo ¿no? miedo a que le pueda pasar algo así a él pues pero no sabemos ¿no? lo mejor que podemos hacer en principio es responder a sus dudas si está recibiendo pues quieran ser respetuosa está bien ¿no? que puedas sentir ese núcleo seguro en ti pero y estar ahí si es que aparecen preguntas ¿no? pero no pues no explicar cosas que aún no han surgido de él ¿no? si esa persona te pregunta pues sí si no te pregunta pues ir viendo ¿no? ir viendo en qué momento pues voy voy soltando la información voy contando voy conversando sobre ciertos temas y ahí pues ayudar dentro de lo que puedas a tu a tu sobrino ahora sí vamos a abrir espacio para que las personas puedan para que ustedes puedan alzar la menito y darles abrirle sus micros o puedan abrir sus micros que ya están con la opción no te preocupes Marilyn ahí está gracias si hasta aquí tienen alguna pregunta sobre este tema de ser padres por primera vez sé que aquí hay también terapeutas psicólogos que de repente tienen algunas preguntas técnicas sobre el enfoque ahí por ahí han estado comentando sería oportuno que puedan abrir sus micros y podamos como charlar un poco de esto también porque todavía tenemos un espacio ahí veo a Norma que está prendiendo su cámara cómo están gracias buenas noches hola Norma cómo estás hola muy bien gracias de hecho abonando también a los comentarios que han hecho en el chat y gracias a Humberto y Michelle yo tengo la experiencia de estar trabajando ahorita con un pequeñito que está atravesando por un duelo su mamá tiene aproximadamente 24 años 25 años y el niño tiene 5 años entonces prácticamente es una niña criando a otro niño el reto con el que me encontré fue precisamente enseñarle a la madre a cómo seguir enseñándole a criar a criar a su hijo porque en primera pues no tenían las herramientas necesarias para hacerlo no tenían la orientación ni la guía para poder hacerlo entonces yo me guié mucho con la parte humanista para hacerle saber y hacerle entender aparte de trabajar con su seguridad todas esas herramientas que ella necesitaba para seguir criándolo con seguridad con respeto de saber cómo hablarle entonces concuerdo mucho con lo que han estado trabajando y hemos estado o han estado comentando el día de hoy que abona a la confianza los límites el ese ese desapego ese soltar que también ha ha funcionado dentro de mi de mi práctica profesional en el ámbito de la psicología clínica tengo aproximadamente dos años de experiencia y en el ámbito de educativo tengo como siete años entonces me he encontrado con muchas situaciones en las escuelas precisamente donde como comentaba una compañera donde solamente los niños muy emocionados llegan y entregan con tanto amor lo que le han hecho a su papá o a su mamá lo meten en la mochila y no les prestan atención entonces eso conflictúa mucho en el desarrollo académico del alumno también en la atención en la falta de cariño en la falta de de comprensión entonces nosotros o en la parte del docente cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas no solamente es la parte educativa sino hacerlas de de mamá de doctor de de escuchar de este de orientar son muchas cosas que nosotros nos enfrentamos como maestros o como psicólogos trabajando en el ámbito en el ámbito infantil mencionaban algo muy importante en la parte de lo que es el reconocer a cuánta mi paciencia a veces nosotros no sabemos cómo ser o cómo ser padres yo no no tengo hijos hasta el momento pero he trabajado con ellos seguimos un modelo seguimos un patrón de comportamiento porque consideramos que lo que nos están enseñando nuestros padres es lo correcto que tenemos que hacer porque así lo vivieron ellos entonces es una cadenita que los padres nos han enseñado a nos han educado de una manera a como consideramos que es correcto sin en cambio ya cuando vamos nosotros teniendo más más interacción con el ambiente teniendo más interacción con pues con la educación nos damos cuenta que a lo mejor nuestros padres hicieron todo lo que tenían en sus manos para podernos educar aunque no tenían las herramientas necesarias para hacerlo entonces depende de nosotros depende de ahora de los que nosotros queremos o los que ya tienen hijos abonarle y romper a veces con ese paradigma que hay de saber ser padres y el educar de una manera diferente donde antes a lo mejor era autoritario y me obedece si porque esto es correcto y cero toma de decisiones y sin analizar sin pensar y ahorita ya lo estamos transformando a donde analiza piensa decide confronta continúa y yo solamente voy a ser parte de guiarte de establecer ciertos límites que considero correctos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones hacerlos seres pensantes no solamente como robotitos de pues hago esto porque me dijeron que así era pero no me dijeron para qué como dice este licenciado Humberto darle las herramientas del para qué lo estás haciendo de cuestiona para qué si tienes duda investiga si tienes alguna inquietud pregunta y también depende mucho de la persona con quien está que le genere esa confianza para poder hacerlo es importante lo que dices no o sea el el que nosotros nos veamos como adultos como padres y a ver qué tal estamos o sea porque pues claro uno puede hacer este análisis profundo sobre cómo uno fue educado y comprender que los padres hicieron lo mejor que pudieron pero el tema es más emocional por ejemplo tengo algunos pacientes que comprenden desde el adulto que papá no estuvo que papá se esforzó mucho trabajó por mí para que yo tenga una buena educación pero cuando uno va explorando a nivel emocional que se vaya contactando con ese niño que estuvo solo en su casa y quería solamente estar con papá pues se quiebra ¿no? o sea ese ejercicio intelectual que uno puede hacer o sea no puede hacer ahora al ver el pasado a nivel como retrospectivamente pero cómo estaba en el momento cuáles son las heridas a nivel emocional que los adultos tenemos que en tanto nos hicimos cargo de esas heridas porque al final pues vamos a educar desde ahí ¿no? o sea desde esas heridas desde ese pasado desde ese niño desde esas heridas no resueltas pues hacernos cargo implica implica trabajar en nosotros como padres nosotros como hijos trabajar en nuestras heridas porque pues inconscientemente terminamos como tú dices Norma repitiendo patrones y lo peor que podemos hacer es repetir patrones inconscientes o sea los patrones inconscientes son los peores porque y son los menos vistos también a veces uno piensa que que está haciendo cosas distintas pero está haciendo lo mismo o está haciendo las cosas al revés y uno y una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago ¿no? o sea yo puedo decir por ejemplo soy un padre súper respetuoso le puedo decir a mi hijo ser respetuoso o yo te estoy respetando pero no es lo que digo es como como soy ¿no? como impacto en su vida y definitivamente siempre vamos a cometer errores como dije al inicio ¿no? o sea no hay padres ni buenos ni malos ni suficientes o sea y reconoce cuáles son las heridas o cuáles son los problemas cuáles son las los errores que nuestros padres cometieron con nosotros para trabajar esas heridas emocionales que tenemos y posteriormente no cometer los mismos errores sino cometer otros porque volvemos a cometer errores eso es un hecho al final siempre van a pasar los años y nuestros hijos van a decir no pero fuiste mucho de esto muy poco de lo otro no estuviste pues no no tenemos tipos ¿no? pero la idea es que no sea lo mismo ¿no? que no nos dejemos guiar por por dinámicas inconscientes o traumas problemas profundos que pueden haber ¿no? y simplemente estemos o busquemos estar presentes lo mejor que podamos ¿no? y obviamente pues eh tener una apertura ¿no? estar abiertos al cambio sobre todo exacto sí de hecho eh un ejercicio que se bueno que trabajo en terapia para ser consciente de este de esta dinámica del conocerse es realizar un árbol genealógico desde el las figuras de paternas las maternas qué características tengo de padre qué características tengo de madre hacerlo consciente qué quiero seguir aportando qué quiero eliminar entonces de esa manera es como hacer consciente de qué herramientas tengo yo para ofrecer y qué herramientas no quiero yo este mostrar o quiero eliminar incluso desde mi persona entonces me ha servido mucho esta técnica para ser consciente es que no sabía que tenía esta característica la hago consciente la trabajo eh eh las la a lo mejor la podemos eliminar en un acto más cognitivo-conductual y reforzamos para que pueda haber un cambio de conducta en esa en esa cuestión y lo mismo podemos hacer a lo mejor con nuestros pequeños en la parte de de límites sé que a lo mejor esta esta plática o esta este taller es al más humanista aunque en cuestión a la parte cognitivo-conductual también funciona mucho aquellas estrategias de de reforzamiento positivo para el cambio de de conducta abonándole a los límites claro claro el tema es este que una técnica de reforzamiento para cambiar la conducta eh es es importante ¿no? en su momento pero pues más allá de eso es como yo me vinculo con mi hijo por ejemplo ¿no? o como yo voy como haciendo los cimientos básicos o me voy metiendo más de lo que debería meterme en la vida de él o de ella o o no me entero de cuáles son los 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 pasos del desarrollo del ciclo normal de de un niño ¿no? entonces ser padres creo yo que implica pues trabajar en uno reconocer tal vez como tú dices estrategias ¿no? de regulación emocional de niños de cambio de conducta de reforzamiento eh pero sobre todo pues el crecimiento es el de trabajar en mí ¿no? porque el niño no se va a quedar niño el niño va a crecer y va a desarrollarse y va a retarme ¿no? es un reto o sea tener un hijo es un reto es un reto a pues a muchas veces a no hacer o sea Rogers va a decir ¿no? es como una planta ¿no? o sea uno da lo necesario lo suficiente pero uno no va pero de uno no depende ¿no? ¿qué planta va a hacer? ¿qué? si va a ser un arbusto si va a ser un árbol si va a ser un árbol de peras de papaya no sé entonces no depende de mí yo doy lo que necesita pero a veces los padres dan demasiado ¿no? o quieren como que el hijo sea como yo quiero pero no es parte del trabajo de uno pues ese ¿no? y ese es el gran trabajo muchas veces el trabajo es no hacer es simplemente estar y y y centrarme en el ser no en el hacer ¿no? eso es sumamente importante también ¿no? estamos muy centrados en el hacer ¿no? si se saca un 20 ¿a qué es del 0 al 20? si se saca un 20 pues qué bien no vale ese es importante pero sí ¿qué pasa si se saca un 0 a 0? ¿qué pasa si jala un curso? ¿qué pasa si hace algo que no me gusta? se raya las paredes por ejemplo entonces ¿cómo lidio con eso? con la propia frustración o con todo lo que me despierto porque el tema es complejo ¿no? que hay situaciones que me van a despertar pues como padre ira molestia enojo frustración puedo decir oye tal vez como decía el caso ¿no? tal vez no debía haber tenido este hijo estaría mejor solo mira todo el dinero que me he gastado en la educación de este hijo y mira cómo me salió ¿no? imagínate pensar eso y toda la culpa que puedo generar en mí mismo el pensar eso o lo que les decía a mi paciente ¿no? o sea, su hermano ¿no? es como mejor me hubiera sido padre ¿no? o sea, ese niño mejor me hubiera nacido ¿no? para nacer ciego entonces es difícil o sea, hay mucha frustración y uno tiene que estar abierto al cambio y sobre todo trabajar a nivel emocional biográfico personal ¿no? porque hay muchas heridas de la infancia y van saliendo como cuando menos lo esperas imagínate llegar cansada tener un trabajo que no te gusta tener una relación que no te gusta tener una relación con tus padres horrible ¿no? llegas a tu casa y tu niño pues quemó la comida entonces imagínate pues en vez de yo centrarme en él y en la comida que quemó debería centrarme en tener una buena relación con mi pareja o separarme de una vez trabajar como yo me relaciono con las parejas cuál es mi visión del hombre de la mujer cambiar el trabajo a ver en qué me siento bien cómodo cómoda trabajar mi relación con mi papá mi relación con mi mamá y eso toma toma una vida a veces es un proceso largo a veces pues curo mi relación con mi mamá en la antigua a principios cuando era niña pero resulta que mi mamá no sé es drogadista o tiene o es ludópata no sé por decir entonces es difícil entonces cada caso es distinto ya depende de cada de cuánto cada uno quiera comprometerse con con el proceso y ver ese espejo ese espejo que es el niño para acá David dice creo que la mejor forma de reforzar conductas positivas y la dedicación del factor negativo está bajando en función de la premiación normalmente nuestros padres solo nos regañaban por hacer algo mal ahora hago lo contrario le doy una herramienta y cada vez que use que la use hay una verificación y eso motiva al niño claro pero el tema es que tanto eso se sostiene eso se convierte en una motivación intrínseca la motivación puede ser buena a nivel conductual para que reforzar positivamente la acción pero que tanto por ejemplo yo lo puedo ayudar al niño a que tenga por decir amor al conocimiento que ame aprender se puede enseñarle que claro estudiar puede traer gratificación pero que tanto puedo conseguir más a que tanto puedo yo decirle a mi hijo por ejemplo ama aprender si yo no aprendo oye quiero que leas si yo no leo oye quiero que seas una buena persona si yo no la soy oye quiero que mientas si yo miento entonces es un reto ¿no? bueno Carmen manda salud sí muchísimas gracias también y les agradezco mucho por este espacio donde me están mostrando un enfoque más para poder abonar a mi formación profesional gracias yo quería hacer una acotación breve sobre este enfoque que nosotros estamos promoviendo y quería hacer como un un una un comentario breve ¿no? la psicología humanista en realidad lo que hace es poner la atención en el ser humano es decir que va a haber el lado positivo y potencial en este caso del niño dentro de este enfoque humanista no se clasifica no se diagnostica y no se juzga se ve se ve a la persona como una persona humana tal cual es que en algún momento va a sentirse mal va a tener problemas va a tener situaciones o y que estas situaciones o problemas no determinan a la persona no consideramos tampoco la persona como un paciente porque considerar un paciente es que esté en una actitud pasiva más bien vemos a la persona como una persona que tiene un rol activo que toma postura que toma responsabilidad ante lo que le sucede entonces bajo esta mirada hacia el niño yo lo voy a premiar para que corrija una actitud o tenga una nueva actitud yo no estoy promoviendo la responsabilidad ni que él tome postura de y que entienda para qué hace las cosas porque como dijo Humberto es una motivación intrínseca externa más no es interna y no interioriza este enfoque humanista se basa también en el vínculo terapéutico porque este vínculo permite que la persona el acompañante el facilitador el padre pueda ayudar al niño a explorar sus pensamientos sus emociones sus anhelos sus valores y básicamente se trabaja en el presente y qué es lo que puede hacer ahora con lo que tiene y se promueven los recursos necesarios para que la persona pueda tomar este rol activo ante lo que le está pasando y eso es lo que hacemos en la psicoterapia infantil en el caso de los niños y de hecho nosotros tenemos una formación que inicia en agosto donde estamos formando psicoterapeutas infantiles desde este enfoque humanista existencial donde enseñamos a las personas a hacer este acompañamiento necesario desde esta mirada y el día de mañana les vamos a dar más informes acerca de los talleres formativos y de la formación si es que en caso les interesa formarse y les vamos a dar los detalles pero básicamente esta es como la base de lo que nosotros estamos promoviendo dentro de estos desde este curso que tiene cuatro clases esta es la primera clase y ya vamos a ir como un poco más a fondo adentrándonos más en este enfoque desde distintas cositas por ejemplo mañana la reportillo que es la directora del instituto va a hablarnos sobre el juego como rol fundamental dentro de esta mirada y como potenciador dentro de nuestro trabajo de acompañamiento con nuestros niños ahora si tienen alguna pregunta igual la tenemos tiempo todavía Humberto o sea en realidad tengo ahorita un paciente así que vale entonces yo los estoy leyendo aquí dentro del chat les voy a pedir que todos por favor me dejen sus nombres escriban sus nombres y escriban presente o solamente escriban presente para al finalizar el curso nosotros poder darles el certificado a las personas que han asistido a las cuatro clases para poder darles su certificación en el chat nos pueden escribir presente presente a las personas y esto va a quedar guardado para saber quienes se han quedado hasta el final y han participado en las clases si bien ya están comenzando a escribir así que les agradezco el día de mañana tenemos el segundo día de curso igual a las 6 pm ahora Perú los espero se les van a enviar los links y les agradecemos mucho por su participación yo les quería dejar acá el link de de mi de mi canal de YouTube para que puedan ver ahí ahí tengo videos relacionados a psicoterapia y otras cosas más que les podría interesar ahí se los dejo y bueno agradecerte a ti Michelle por por las por los comentarios por la presentación y todo agradecerles a todas las personas que se han quedado hasta el final ha sido una jornada pues de dos horas más o menos bastante información y bastante eh compartir ¿no? entonces esta este ciclo de charlas se está iniciando recién si conocen a gente que les podría interesar estos temas pues pueden pasar la información el Instituto Ser Padres está abierto a cualquier conversación a cualquier diálogo que quieran tener para poder pues profundizar más en estos temas ¿no? así es y les vamos a dejar aquí en el chat el Facebook de Ser Padres donde va a quedar esta transmisión grabada y también hay otras transmisiones que ya hemos hecho también las pueden revisar no se olviden de antes de irse a escribir presente para poder calificar su asistencia ¿sí? y saber quiénes van a recibir la certificación bueno Humberto yo te doy las gracias por los increíbles aportes de esta noche por habernos acompañado y haber hecho posible este espacio así que yo me quedo aquí con las personas para que puedan seguir terminando de poner su asistencia bueno nos vemos cuídense mucho chao chao ya nos vemos hasta luego gracias